¡Guarda Lucía, Presidenta! El refuerzo que llega a una de esas candidaturas es un refuerzo que también nos quiere jalar hacia el pasado. Como si el pasado hubiera sido perfecto, como si en ese pasado no se hubieran quedado enredados los sueños de tantos campesinos de Colombia cuando efectivamente se hizo una apertura que no consultaba las posibilidades del campo colombiano. Por esa razón nosotros tenemos que entender el próximo 25 de mayo lo que Colombia tiene que escoger es una de tres opciones. La primera, seguimos en más de lo mismo, en un gobierno que nos está llevando a nosotros hacia el abismo, en un gobierno que no le cumplió al pueblo las promesas que le hizo, un gobierno que ha dejado de deteriorar la seguridad, un gobierno que no hizo la reforma a la educación, un gobierno que no hizo la reforma a la justicia, un gobierno que no hizo la reforma a la salud, un gobierno que no hizo la reforma a las pensiones, un gobierno que deja de desindustrializar al país y que tienen este deterioro al campo. ¿Ese es el gobierno que quieren reelegir nuestros congresistas? ¿Ese es el gobierno que ustedes quisieran reelegir? No, no es cierto, yo no lo puedo. La otra opción que tenemos es los que quieren volver hacia el pasado y los que quieren volver hacia el pasado tienen que entender, el pasado no es posible, el pasado ya pasó, y en el pasado hubo cosas buenas, y en el gobierno del presidente Uribe hubo una política de seguridad buena, pero también en el pasado hubo vacíos y hubo errores, y nosotros no podemos vivir del pasado. Por esa razón, la tercera opción que tenemos es la nuestra. Es una opción que nos garantiza avanzar hacia el futuro, avanzar hacia el futuro de la mano de las instituciones sólidas, avanzar hacia el futuro construyendo una democracia que funcione, avanzar hacia el futuro tomándonos de la mano los colombianos para decir tenemos que mejorar la calidad del ciudadano. Este pueblo colombiano necesita que se le den mejores garantías.